Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buenos días niños de primer año. Me da muchísimo gusto saludarlos un miércoles más a la una de la tarde en un video más de informática. Bueno, esta semana vamos a seguir continuando trabajando con lo que estuvimos recordando. A ver, ¿cuál era? A ver, ponen las orejitas, ¿ok? ¿Cuál era? Procesador de texto, exacto. Y vamos a empezar a darle como tal y aprender más herramientas que vamos a estar utilizando, ¿ok? Es muy importante que ustedes presten muchísima atención para que podamos ir realizando las actividades. Fíjense que esta semana vi que muchos hicieron su tarea, tuvieron muchos, perdón, tuvieron muy buenos resultados y eso me agrada. Y me pone muy feliz, la verdad, porque a veces suele pasar que tienen algunas dudas o les ocurre algo. Y entonces, pues, les cuesta un poquito más de trabajo, ¿ok? Pero prácticamente esta semana estuvieron muy, muy, muy bien, la verdad. Y vamos a iniciar con la actividad, ¿verdad? La actividad de esta semana estuvo muy fácil, bueno, perdón, de la semana pasada. Esta semana va a ser muchísimo más fácil y va a ser mucho, de mucho, mucha, mucha, mucha ayuda para ustedes. Van a aprender a escribir un poquito y darle ciertos formatos a los documentos en Word, que es el procesador de texto que les va a ayudar en muchísimos aspectos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Les voy a compartir su libro, así que vámonos, corran, por favor, a buscar su libro en la página número, ¿ok? Página número 86, ¿ok? Ahí está, ahí lo tenemos. Permítame un momentito y le hacemos zoom. Ahí está, dice, aplica tus conocimientos, ¿ok? Encuentra las diferencias entre las dos notas que escribió Pablo en Word y enciérralas en un círculo usando el color según las herramientas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrar lo que nos piden. Dice que encerremos en un círculo del color según las herramientas utilizadas. En este caso, si utilizó el número 14 de letra, vamos a encerrar lo que haya utilizado del número 14. Si utilizó el color azul, lo vamos a encerrar de color naranja. Y si utilizó negrillas, vamos a encerrarlo, perdón, vamos a encerrarlo de color amarillo, ¿ok? Si utilizó la letra areal, la vamos a encerrar de color azul. Entonces, fíjense, este es el primer texto. Ya vieron, dice, mamá, fui con papá a jugar al parque. No tardamos, te quiere Pablo, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en dónde se utilizó la letra 14. Aquí ya se le hicieron modificaciones al segundo texto, ¿ok? El que está del lado derecho, ¿ok? Pusieron, mamá, fui con papá a jugar al parque. No tardamos, te quiere Pablo, ¿ok? No se le hizo ningún, no se le agregó, perdón, ningún texto, ¿ok? Simplemente se modificó las características de este texto, que en realidad fue que tiene 14 de letra. Tiene también lo que viene siendo el color, ¿verdad? Y tiene, de igual manera, lo que viene siendo negrillas y areal, ¿ok? Entonces, vamos a encerrar. Ok, fíjense, letra 14 nos dice que de color verde. Ok, saquen su color verde, por favor. Vayan y saquen el color verde. Entonces, nos dice que cuál es el color verde que cambió a número 14. Fíjense, esta se ve más grande de lo normal, ¿ok? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya vieron? Es más grande. Entonces, esta la vamos a encerrar de verde. Pablo, de verde, porque cambió a 14, letra número 14, ¿ok? Perfecto, muy bien. Ahora, lo siguiente es, ¿qué dice? ¿Ok? Que la letra de color azul, ¿ok? Tiene que ir encerrado de color naranja. Entonces, ¿cuál es la letra de color azul? Te quiere, ¿ok? Perfecto. Entonces, te quiere, ¿ok? Permítame un segundito. Te quiere va a ir de color azul, perdón, naranja. Te quiere color naranja, ¿ok? Ok, perfecto. Y seguido tenemos que dice que tenemos que poner de color amarillo, ¿ok? De color amarillo, las letras o las palabras que estén en negrillas. Acuérdense que la letra negrilla es con la, se simboliza con letra N. Entonces, ¿cuál letra ven aquí un poquito más negrita? Papá, muy bien. La letra de papá, ¿ok? Papá va de color amarillo. Y, por último, nos dice que de color azul, la letra Arial, ¿ok? De color azul, la letra Arial, que es la de mamá. Ahí está. O sea, ¿se fijan? Así nos debió de haber quedado un aplauso para todos ustedes, porque así es como nos está quedando nuestro trabajo. Es muy importante que presten muchísima atención para que podamos ir realizando las actividades, ¿ok? A veces nos vamos a atrasar un poquito, pero no pasa nada. Podemos ir tomando el ritmo poco a poco, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Les voy a dejar de compartir esta parte. Se va a eliminar. Ya saben que se va a eliminar. Porque son los... Los... Perdón, a ver. Los de... La anterior, ¿ok? Ahí está. Fíjense, vamos con lo siguiente, ¿ok? Nos dice, página 87, 87, dice, párrafo. En el cuento que leíste, el gran palacio de la mentira, está conformado por varios párrafos. Observa. Ahorita vamos a verlo, ¿ok? Nos dice que es el título, el párrafo número uno y el párrafo número dos. Ahorita les voy a enseñar cómo se maneja esta parte. Dice Regina, a varias oraciones juntas se les llama un párrafo, ¿ok? Cuando escribimos varias oraciones en una línea se le conoce, perdón, en varias líneas se le conoce como párrafo, ¿ok? Los párrafos también se pueden alinear de derecha a izquierda, centrarse y justificarse. Lo que yo les comentaba al inicio, ¿ok? Dice, fíjense, ¿qué es lo que nos aparece aquí? Dice, todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de verdad y el de mentira. Los ladrillos del palacio de verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad y los duendes de verdad lo utilizaban para su castillo, ¿ok? Esto lo vamos a hacer hacia la izquierda, ¿ok? Ese párrafo. Y luego dice, todos los duendes se dedicaban a construir el de verdad y el de mentira. Los ladrillos del palacio de verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad y decía una mentira. Exactamente lo mismo, pero lo podemos centrar, hacerle hacia la derecha, hacerle hacia la izquierda, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar cómo funciona esta parte. Vamos a la página número 87, ¿ok? Se fijan, vuelve a decir lo mismo, pero ahora está alineado hacia la derecha y ahora está alineado hacia, perdón, se justifica, ¿qué quiere decir justificar? Cuando justificamos, alínea el texto de tal manera que quede dentro de los márgenes de nuestro documento. Fíjense, voy a enseñarles cómo funciona esta parte, ¿ok? Déjenme les comparto el archivo. ¿Ok? A ver, vamos a... Aquí está. Dejen que cargue tantito y se los voy a enseñar. Ahí lo tenemos, fíjense. Bien, este es el que tenemos. Sabemos que el principio, este que voy a subrayar y que voy a poner de color azul, que esto es lo que hicieron la semana pasada, ¿ok? Bueno, este, este de color azul, aquí está. Este es el título, ¿ok? Entonces, acá al ladito yo se los voy a escribir para que ustedes sepan cuál es el título, ¿ok? Este se le conoce como título. Título, título, ¿ok? Título. Ahí está. Ese es el título. Esto son varias oraciones en un mismo texto, ¿ok? A esto se le conoce como párrafo. Párrafo. Ahí está. Ahí tenemos el párrafo 1, ¿ok? Que era lo que nos decía. Yo lo voy a poner de un color, el que sea, ¿ok? Esto nada más es para que ustedes identifiquen. Esto no lo tienen que hacer ustedes, ya lo hicimos la semana pasada, recuerden. Solo es para que ustedes identifiquen. Título, párrafo. Y este, que lo voy a poner de color naranja, es el párrafo número 2. Recuerden, un párrafo son varias oraciones en un mismo texto, ¿ok? Que lleva entre espacio y espacio, ¿ok? Párrafo. Ahí está. Párrafo 2. Fíjense. Ahí lo tenemos. Bueno, esto puede tener varios alineamientos, ¿ok? Que estos se encuentran en la parte de inicio, que son estos que están de este lado, ¿ok? Fíjense. Si yo le doy clic aquí y mantengo, me dice alinear. ¿Ya vieron? Alinear a la izquierda, ¿ok? Quiere decir esto, que el texto que yo seleccione se va a ir a la izquierda, ¿ok? Si yo le pongo centrar textos, todo mi texto me lo va a poner en medio, en medio, ¿ok? Si yo le pongo alinear, por ejemplo, el siguiente a la derecha, todo mi texto me lo va a mandar hacia la derecha. Y si yo le pongo justificar, me lo va a acomodar de tal manera que esté dentro del margen de cada lado, ¿ok? Que quede el mismo tamaño de un lado que de otro, ¿ok? Fíjense. Vamos a hacer el cambio, ¿vale? Párrafo 1, ¿ok? Vamos a alinear el párrafo 1 hacia la izquierda, ¿ok? ¿Hasta qué lado se va a ir? Hacia la izquierda. Si le damos aquí clic, ¿ya vieron? Se fue hacia la izquierda. Tal vez ustedes no lo vean muy bien porque aquí tenemos la imagen, ¿ok? Pero lo alineamos a la izquierda, ¿ok? Vamos a alinear el segundo párrafo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que darle clic, ¿ok? Y mantener presionado para poder modificar este texto. Ya saben que cualquier cambio que se le tenga que hacer en Word, se tiene que seleccionar la parte que queremos modificar. En este caso se tiene que sombrear de color azul, ¿ok? Se tiene que mantener sombreado para que podamos hacer alguna modificación, ¿ok? Si queremos centrarlo, fíjense, quiere decir que se va a ir al centro. Fíjense cómo cambia. Ahí está. ¿Ya vieron? Se va hacia el centro. ¿Qué quiere decir esto? Todo me lo alinea en el centro, ¿ok? Y si yo lo quiero hacer hacia la derecha, ¿hacia dónde me lo voy a llevar? Hacia la derecha, ¿ok? Le doy aquí donde dice alinear a la derecha. Y se fijan, todo mi texto me lo mandó a la derecha. ¿Ya vieron? Si yo quiero que mi texto me lo alinea hacia la izquierda aquí para que vean el cambio, ¿ya vieron? Se manda a este lado. ¿Cuándo se puede ver un poquito más el cambio? Cuando es un poco de texto, ¿ok? Porque a veces suele pasar que no se ven muy bien los cambios porque no se ha efectuado bien y es mucho texto, ¿ok? Bueno, fíjense. ¿Qué pasa cuando yo lo justifico? Yo justifico el texto. ¿Qué quiere decir? Que me lo alinea de tal manera que quede la misma proporción por los lados, ¿ok? Lo distribuye. Entonces, cuando yo le doy clic en justificar texto, ¿ok? Fíjense, ¿ya vieron? Queda el mismo espacio de margen del lado derecho que del lado izquierdo, ¿ok? Esto es lo que hace esta parte, ¿ok? De nuestro texto, ¿ok? Les voy a compartir su libro. Ok, permítame, les comparto el libro. Esto es lo que hace la parte de sus, ¿ok? De la alineación. Esto se le conoce como alineación en Word, ¿ok? Entonces, vamos a aprender a identificarlas, ¿ok? Dice, aplica tus conocimientos. Une con una línea el párrafo, ¿ok? Con su alineación, ¿ok? Vamos a unir con una línea el párrafo con su alineación. Nos está diciendo, ¿ok? Fíjense, el primero dice, imagine... A ver. Vamos a hacerle zoom porque no alcanzo a ver. Dice, imagine una computadora que se puede enseñarle en su teléfono celular o reconocer algún tipo de objetivo que vea una que puede encontrar al instante las mejores rutas de vuelo para que miles de aviones eviten una tormenta de nieve o incluso una que pueda rehacer los demás, ¿ok? Se fijan, las líneas. ¿Hacia dónde van las líneas? Hacia la derecha, ¿ok? Entonces, esta es una alineación. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va la alineación? Hacia la derecha. ¿Y qué de estos textos son los mismos? ¿Cuáles de estos textos van a la derecha? Fíjense, las letras van para allá, ¿ok? Van para allá. Esta, esta es la alineación hacia la derecha, ¿ok? La número 3. Entonces, voy a agarrar y voy a colocar la número 3. Esta es alineación hacia la derecha. En la segunda, fíjense, en la segunda, todo está centrado, ¿ok? Todo está centrado. Bueno, a esta, ¿cuál es? Las líneas tienen que estar en el medio. Entonces, la número 2, ¿ok? La número 2 tiene que irnos hacia aquí. ¿Ya vieron? Muy bien, porque va en el centro. Ahora, la número de arriba, ¿ok? Fíjense, va hacia qué lado. Las líneas van hacia qué lado. Hacia el lado izquierdo. Entonces, esta va con las líneas hacia el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, fíjense, va para ya las líneas. Por último, ¿ok? Por último, tenemos que esta parte está muy centrada del mismo margen ambos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta va con el justificado, que es el que tiene las líneas en ambos lados, ¿ok? Es muy fácil de identificarlo, ¿verdad? No hay ningún problema por esto. Y esto es básicamente las alineaciones de los textos en Word, ¿ok? Entonces, no se preocupen. Si les cuesta un poquito de trabajo adaptarse a esto, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Tenemos que seguir practicando para que podamos realizar las siguientes actividades, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar de compartir tantito, ¿ok? Les voy a quitar esta parte para que podamos ver qué es lo que aparece, ¿ok? Y fíjense, aquí vamos a aprender a realizar esto, pero esto lo vamos a hacer la semana pasada. O sea, tengan a la mano su documento que vamos a utilizar, perdón, el documento que utilizamos la clase la semana pasada, ¿ok? Donde cambiamos los colores. Entonces, les dejo de compartir esta parte y lo único que me van a enviar va a ser la página, perdón, le van a tomar una foto a la página donde realizamos las alineaciones, ¿ok? Entonces, me despido de ustedes, les mando un beso y un abrazo y nos vemos la próxima semana a la una de la tarde. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!